C-Mapa inició con trabajos de limpieza a los sistemas de alcantarillado de los mercados centrales de la ciudad. Efectivamente estamos haciendo una inspección en el mercado Calatayut para limpiar lo que son las cámaras internas y externas. Podemos observar que esta cámara interna del mercado tenía muchísima grasa, que esto ocasiona que obviamente colapse. También podemos observar que todas las bajantes de los techos, que son los desayos fluviales, están conectadas a las redes de alcantarillado. Esto dificulta más aún y también dificulta que los vendedores no tengan sus cámaras que retengan la grasa y esto va ocasionando que estas cámaras internas vayan colapsando. Cuestionaron que las comerciantes dan un mal uso al sistema del alcantarillado. Se tiene una programación para hacer esta intervención de manera continua. En el mes de febrero hemos limpiado lo que son las cámaras externas de lo que es la avenida. Ahora vamos a realizar lo que es la limpieza de las cámaras internas. Pero lo importante es entender que estas cámaras empiezan a colapsar por el mal uso que le dan. El mercado Calatayut tiene 65 años al servicio de la población y por este tiempo se fue deteriorando el sistema del alcantarillado. Es así que nosotros recurrentemente hemos pedido el auxilio a CEMAPA, hemos pedido a la alcaldía municipal para que se pueda de una vez por todas tener una red de cámaras de alcantarillado aquí en este mercado porque el que tenemos está totalmente obsoleto. El mercado Calatayut.